Reprograman para el 23 de enero el juicio del reciente excarcelado político Pedro Gutiérrez, así lo confirmó su abogada defensora Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Sí, efectivamente el día de ayer teníamos continuación de juicio en el caso de Pedro, Byron y Walter, en el cual se había solicitado, estábamos en pleno juicio, estábamos ya citados respectivamente los testigos, ya estábamos prácticamente culminando para ser más exacto el proceso judicial. Se preveía que en esta última audiencia se iba a culminar con el proceso, con el juicio en sí, lamentablemente pues primero, antes que nosotros llegáramos, estaba ya un juicio oral y público conformado por un miembro del jurado, cuando terminó aproximadamente como a eso de las 12 del día, yo me acerqué al judicial para ver si íbamos a continuar con el caso de Pedro, si íbamos a hacer la continuación del Pedro y él obviamente me dijo de que sí, me dijo de que íbamos a continuar, que no iba a haber ningún tipo de pausa, de que él ya quería salir de este caso. Le expliqué que él era una de las personas que estaban excarceladas, que habían sido liberadas el día 30 de diciembre y él me dijo que no había ningún problema, de que las medidas cautelares previstas no se iban a cambiar, que simplemente era la continuación del juicio oral y público, que no tenía ningún tipo de impedimento para realizarse. Su abogada Carla Sequeira afirma que las irregularidades en el proceso indican que los casos son montados y que solo alargan más los procesos. Bueno, obviamente ha sido un proceso bastante contradictorio por parte de los testigos, los testigos se han contradecido desde el principio, en ninguno de los momentos se ha escuchado, por ejemplo en el caso de Pedro, ha sido prácticamente nula el reconocimiento por parte de los testigos, sin embargo tenemos que estar claros de que estos son procesos que ya están montados, que ya tienen todas las periciales hechas por parte de la policía, de que obviamente ya sabemos cuál va a ser su resolución, simplemente tenemos que esperar a ver qué es la justificación que va a dar el judicial en el momento de que se continúe con el juicio oral y público. Pedro Gutiérrez no goza del beneficio de la ley de amnistía, aunque estaba en la lista de las primeras liberaciones, no fue liberado y permaneció por más de 18 meses detenido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.